Nos encontramos nuevamente en el Grupo Colombiano de Emergencias, una empresa más que hace parte de Directorio TV 2015 y aquí me encuentro con Carlos Alguedo, ya él nos había hablado de estos cursos pero esta vez nos va a explicar mucho mejor que es BLS y ACLS Bienvenido Carlos a Directorio TV 2015 Hola Tatiana, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los televidentes, a todos los que nos ven en este momento Grupo Colombiano de Emergencias, su centro de entrenamiento en este momento les indica BLS, ACLS, son siglas en inglés y significa soporte vital básico avanzado, son cursos de reanimación cardiopulmonal básica y avanzada Bien, en este caso soporte vital básico es un curso que va dirigido a todo el personal de la salud Dentro del temario que se maneja en este curso tenemos OASE que significa obstrucción de la vida aérea por cuerpo extraño Tenemos desobase que es desobstrucción de la vida aérea por cuerpo extraño Manejo del DEA, maniobras que salvan vidas Este es un curso teórico práctico, tenemos un 80% práctico y un 20% teórico Bueno Carlos, como es sabido la Secretaría de Salud le exige a las empresas tener a su personal capacitado para enfrentar esas emergencias ¿Cómo es esto? Explícanos un poco más Bien, básicamente la Secretaría de Salud hace una auditoría a las clínicas, hospitales, centros de salud, a todo el personal médico que estén capacitados y que tengan esta certificación ¿Sí? Que es tan importante para todo el personal de la salud Carlos, recordemos que otros cursos tiene el Grupo Colombiano de Emergencias Bien, Grupo Colombiano de Emergencias para el personal de la salud les ofrece en este momento el curso de OVEN que es Operador de Vehículos de Emergencias En el cual vamos a ver que conlleva legalmente conducir un vehículo tan importante como una ambulancia y manejo defensivo o manejo ofensivo También tenemos el curso de primeros auxilios y el curso de atención por hospitalaria No queda más que recordarle a los televidentes donde podemos obtener más información y donde están ubicados Bien, en este momento tenemos Facebook, Grupo Colombiano de Emergencias, tenemos Twitter, Grupo Colombiano de Emergencias Tenemos la página de internet que es www.grupocolombianodeemergencias Donde van a encontrar las fechas cada 15 días en las diferentes ciudades que tenemos En este caso, sede en 16 ciudades Y nos encontramos ubicados aquí en Bogotá, en la calle 71, 1417, abajo de la Caraca ¿Qué invitaciones tienen para todas las personas que quieran conocer este tema y en este caso a las empresas para que tomen sus cursos? Bien, los invito primero que todo a que conozcan nuestros números de contacto 217-4799 O celular con WhatsApp 300-661-8721 Tenemos contratos directamente con empresas y hospitales a nivel nacional Y todo nuestro personal está altamente calificado para brindar, en este caso, estas capacitaciones Que son tan importantes a nivel legal y como conocimientos propios Ya saben, a comunicarse y Carlos, muchas gracias por esta completa información Así que amigos, sigan en estudio, les informó Tatiana Navarro Gracias por ver el video